¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el primer emblema de la nación mapuche que tiene como propósito esencial y trascendental sintetizar y proyectar el conjunto de las naciones del mundo de nuestra historia, nuestra ciencia, filosofía, como visión de nuestro origen y la relación con la madre naturaleza, la Ñuquemapu, que complementa nuestra identidad. A continuación, las organizaciones mapuche iniciarán este ceremonializamiento con un yeyipo. Se van a dirigir a la araucaria que se encuentra acá en la plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!